Bueno, entonces, tu religión no es esta de gurupa que... No, no, pues yo la inventé para poder salir. De por sí ya era un relajo con los taxis, los camiones y todo eso. Bueno, Emilia, es que mentir en el formulario de ingreso es una falta muy grave. La directora tiene razón. Yo sé, pero yo puse eso porque... Es que mira, también tienes dependientes económicos. Y cuando un alumno tiene dependientes económicos y tiene responsabilidades afuera del AIC, es imposible que podamos tenerlo adentro. Por favor. Victoria, tú sabes perfecto por qué mentí. La mentira, por bien intencionada que sea, lleva al mismo camino exacto de cualquier otra mentira que no sea. De salida en este caso. Por favor. Me duele en el alma, Emilia, de verdad. Pero con esto pierdes tu beca de AIC. Y lo que es peor aún, estás expulsada. A ver, es que esto es una injusticia. O sea, ¿me están echando porque soy mamá? No, no. No, no, sí. ¿Qué habla de esto de los valores de AIC? No te equivoques. Estás expulsada porque mentiste en los documentos. Pues sí, pero si hubiera dicho que tenía una hija, tampoco me hubieran aceptado. También es congruente, pero pues las cosas ya están así. Mira, Emilia, toma esto como una oportunidad. Déjame, por favor, canalizarte con otras escuelas donde hay madres solteras, hay horarios más... Mira, yo conozco un montón, pero yo quería estar aquí. Pues lo siento mucho. Por favor, ve por tus cosas. Voy a llamar a un taxi para que te lleve a tu casa. Con Martina, ¿ok? Victoria, por favor. No, aquí ya no hay favores. Este es tu último día en el colegio de AIC. Jorge Martínez, director y fundador general de Jorge Martínez Corporation. Sí, señor. No, es difícil tener a los compañeros en orden. ¿Ya ves el Garibay? ¿Y el Mariano? No, y el Gonzo, mano. Están locos. Por ejemplo, ¿ves este desorden? ¿Quién carambolas deja un coche aquí y sin llaves? ¿Cómo? ¿No tienes llave? ¿Yo? ¿Ya ves cómo no haces bien tu trabajo? ¿Ya ves cómo no haces lo que tienes que hacer? ¿Ya ves cómo no pides? ¿Ya ves las de la lucha libre, viejo? ¿Ya ves cómo se te olvida todo? ¿Ya ves cómo se reportan las cosas? A ver, Emilia, cóntame qué pasó. Pues ya valió. No digas eso. Bye, like. No te pueden hacer eso, Emilia. Pues sí pueden porque ya lo hicieron. Algo vamos a hacer, ¿sí? No hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacer. Mira, lo importante acá es que vos sepas que no estás sola. Ya estoy bien, ok. Bueno, igual no sé por qué estamos haciendo esto, Emilia. Yo te dije que esto no se va a quedar así, así que vos no te vas a ir, ¿sí? Vamos a desempacar porque esto no tiene ningún sentido, no te va a quedar más. No, no, Emilia, espérate, no te puedo decir, ¿ok? Ay, bueno, que si se quiere ir, pues animo a que lo obliguemos. Bueno. No, neta, es muy injusto que te estén quitando tu beca. Bueno, eso ya es lo de menos. ¿Por qué? Pues, ¿dónde voy a vivir? Podemos alquilar una casa, por ejemplo. O, bueno, si es mucho, es un depa. O un cuarto. O le digo a mi mamá a quien se quede en valle y mi casa. No, sí, o sea, de hecho, sí es una buena idea. Tu bebé se puede quedar en casa de Claudio las dos, es más. Y, no sé, hay opciones, ¿no? Sí, por ahora y luego. Yo no puedo andar con la bebé por todos lados. Bueno, la neta sí tiene razón, la chola. O sea, animo a que la bebé ande en todas las casas de todo la isla, ¿no? Macho. O sea, es que si fuera yo sola sería más fácil, pero con la bebé, si mi mamá se da cuenta que no la puedo mantener, me la va a quitar. A ver, ¿qué quieren que haga yo? Animo a que me quede la bebé. O sea, voy al baño para las cosas que faltan. ¿Quién es muy compacta y muy querible? ¿Quién es la niña más bonita de las niñas más enojonas de todas? Están en drogas, ¿no? No. No. Es que, macho, ¿sabes qué pasa? Que tú eres la única que nos puede ayudar con esto y tú sabes cómo. Sí, sos la única que tiene un familiar que nos puede echar la mano. Dale, rifate. Perdón. Neta, están en drogas. O sea, como por qué le pediría algo a Sol. Macho. Bueno, ok. Voy a hablar con Soledad. Pero solamente porque es la única persona que sabe cómo ser una luchona, adolescente, fuerte, que puede ser sola. No nos importa porque eso no es él. Pero vuelvo a decir, bonita. En serio. Es mentira, ¿no? Katy, la neta siempre me ha gustado. Entonces, bueno, dime si... ¡Sí! ¡Ya tengo novio! ¡Ah! 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 Y yo, una adicción explosiva, un callejón sin salida Vi que no, porque este amor que intoxica es una guerra perdida Nos va a doler, pero abrázame, nadie es culpable Hola Silvirio, yo no quiero estar así contigo Yo no quiero estar enojada Pues desenójate, Romy Mira, ya sé que me dijiste que... Tú no fuiste el que le mandó las fotos a su Romy Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Romy? Haz lo que quieras Si quieres seguir intenciando con que fui yo, adelante A mí ya no me importa Si dejas de acosar a mi novio, monja, please ¿Cómo haces? ¿Son novios? A ver, Bernardo, te juro que yo me encadeno al escritorio Si es necesario Bueno, ya, ya, por favor, dime qué es lo que te está pasando Nunca te había visto así Que es que esto es cruel, esto es inhumano ¿Cómo te atreves a echar a un adolescente a la calle con su bebé? O sea, ¿entiendes lo que estás haciendo? No, bueno, a ver, Soledad, la que debería de dar la clase de drama eres tú Humberto, por favor Soledad Créeme que tengo las manos atadas No, 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 aquí no hay manos atadas A ver, Bernardo, tienes que entender, por favor, lo que estás haciendo Por lo menos deja, no sé, deja que se quede en unos días o algo Mi familia te ha apoyado en todo desde que llegamos a este lugar Ahora me estás chantajeando Desde el principio tienes que entender que gracias a nosotros Has conseguido lo que esta escuela tiene Y no, no es chantaje, pero es que no estoy entendiendo lo que estás haciendo Yo estoy con las damas, Bernardo Yo creo que la compasión es la mejor enseñanza que podemos darles a estos jóvenes No, bueno, yo tengo una solución Adelante ¿Por qué no el gurú este en vez de gurú se convierte en Ana y le cambia los pañales a la luz? ¿Y por qué no te callas? No, es que hay que ser un poquito fuerte A ver, ¿está resolviendo algo? A ver, que el poeta este de delegación no tenga ni tantita materia gris No quiere decir que nosotros tampoco Por ejemplo, no te vamos a poner un cunero en medio del gimnasio, en el vestidor Por favor, Bernardo, tienes que ayudarme No, no, eso es cierto, este no es un lugar para un bebé Además, las compañeras de Emilia de cuarto no tienen la culpa de este problema Ok, ok, se puede quedar en mi cuarto Yo me hago responsable, yo me encargo de todo Y no va a molestar absolutamente a nadie Por favor, solo danos unos días por lo menos Ok, no he conseguido que te ven en la beca Pero te puedes quedar unos días más aquí Gracias, Soledad Soledad, sí Te estás equivocando una vez más, Soledad Una vez más ¿Tú me estás bien, princesa? Oiga, me acabo de dar cuenta de algo Esta, el papá Cholo, la mamá Chola y la Cholita Bebé No, 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 no Ay, no, no, no Ay, no, no, no Ay, no, no, Dios mío Estos son unos buitres, no, no puede ser Malditos, mira lo que hicieron Que son muy presas, ¿no? Que muy gomelos, que muy extranjeros ¡Son doñeros! ¿Qué dijiste? Tú estás con monjas y nunca vas a poder Comediante Nunca vas a poder que no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Dale! ¿Qué? Te vas a meter a la otra una, ¿no? ¿Qué se pasa? ¡Pérale! ¡Pérale, tonto, pérale! ¡Iberio! ¡Pérale! ¡Iberio! ¡No! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Aquí va por aquí! ¡Morario! ¡Claudio! ¡Claudio! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué está pasando? ¡Siéntame tu paso! ¿Qué pasa? ¿No ven que esto no va a ayudar en mi día? ¡Carajo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fuera! 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 ¡Ya! ¡Fuera! ¡Macho! ¡León! ¿Cómo estás, León? Qué bueno que estás bien, ¿verdad? Oye, tenemos que... Oh, Dios, Dios. Perdón, León. ¡No me toques! A ver, ve con Keiko. Perdón, Leon, perdón. ¡Que te siguen riendo, calor! No hagas lo que yo hice. Enfrente las cosas tal cual son. Hay veces en la vida en donde no enfrentamos las cosas y tenemos el riesgo de perdernos a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué si te vas a perder vas a huir? Yo también tengo una vida allá. No me puedo quedar así como así. Tengo que ir y contarles todo lo que está pasando aquí. Una vida que prefieres. Prefiero, pero también soy responsable de mi vida de allá. Ellos también merecen que yo les dé tiempo. ¿Y por qué no lo arreglas desde aquí? Mucho entiéndeme. No me quiero perder entre mis dos vidas. Yo me voy, pero te prometo, te prometo que voy a regresar lo más pronto posible para recuperar todo el tiempo perdido. ¿Sí? ¿Algo? ¿Algo? ¿Puedes cantar lo que estabas cantando? Sí. 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 Siento tu voz en mi interior y pienso qué será mí. A veces siento sin saber qué es lo que puedes esconder y presiento que estás aquí si no es por ti. Como camino antes de hablar es como sonríe. Ese movimiento que me da locura me queda en exceso ven y dame un beso Y ese movimiento, que me da locura Me queda en exceso, ven y dame un beso